La 63ª Legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo el Parlamento de las y los Jóvenes del Estado de San Luis Potosí año 2022, donde presentaron diversas propuestas en temas como educación, fomento al deporte y la cultura, inclusión y políticas públicas para las personas transgénero y a la comunidad LGBTQ, incentivos para empleos a jóvenes egresados y seguridad, entre otros. En su declaratoria se establece el derecho de los jóvenes de ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, así como expresar su opinión respecto de los asuntos de su familia, su comunidad y su país. Asimismo, consagra que se deberá fomentar su participación en foros municipales, estatales, nacionales o internacionales y se crearán espacios de participación a fin de que puedan opinar, analizar y, en general, puedan expresar su punto de vista y propuestas de forma individual o colectiva en aquellos ámbitos que no vulneren su integridad física o moral. La directiva de este Parlamento estuvo integrada de la siguiente manera, como presidenta Marisa Fernanda Jongitud Hernández, primera vicepresidenta Verónica Arangel García, segundo vicepresidente Juan Pablo Rea Martínez, primer secretario Raúl Eduardo Muñoz Cervantes, segunda secretaria Laura Angélica Maldonado García, primer prosecretario Refugio Apolonio López Hernández y segunda prosecretaria Melisa Mariel García Rico. En materia educativa, las propuestas abarcaron desde el abastecimiento alimenticio en el nivel superior, la cultura de la paz, el fomento a la salud mental de docentes y alumnos, la actualización de planteamientos curriculares y metodologías en la enseñanza, becas de impulso al deporte y oferta laboral egresados, los cuales son temas de gran impacto social en la juventud. También pidieron se analice la salud mental y la salud sexual y reproductiva integral que debe ser garantizada por el Estado, que se fortalezcan de igual manera los contenidos culturales y se divulgue la cosmovisión indígena para homologar una visión social que indique y reconozca esta forma diferente de pensar. En el tema de seguridad, los parlamentarios hicieron propuestas para adicionar a la ley de seguridad, mejoras a las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad pública para extinguir la corrupción. En materia del trabajo y previsión social, las propuestas versaron en la regularización del servicio social para que su labor sea remunerada de forma justa y equitativa, acondicionar y mejorar las rutas de transporte, tanto público como privado, dando mantenimiento y una mejor organización a las vías públicas como son las calles, avenidas, ciclovías y carreteras en zonas urbanas y rurales, esto con el fin de tener una movilidad eficiente.